Hola, bienvenidos a Patria 24 7 News, soy Saúl Soltero y hoy vamos a hacer una video reacción a lo declarado por López Obrador hace unos minutos en el sentido del aumento en el sabotaje a los ductos de Pemex, vayamos a verlo. Para consultarle dos temas, el primero, ¿qué reportes tienen sobre lo que ha estado ocurriendo en Nuevo León sobre el tema del abasto de combustible, si fueron compras de pánico o si en realidad hubo algún cierre, alguna interrupción de alguno de los ductos que lleva combustible a la región? Y el otro tema, consultarle sobre este bloqueo que se ha presentado a los ferrocarriles en el estado de Michoacán, que ya ha generado pérdidas millonarias, si el gobierno federal va a intervenir o cómo podría resolverse este conflicto. Gracias. Sí, estamos con problemas de desabasto en Monterrey, en Reynosa, se está atendiendo porque nos están sacando de operación dos ductos. En el caso de Monterrey ya vamos avanzando para normalizar el abasto. Hoy le voy a pedir al director de Pemex que les informe sobre esto. No sé si está todavía, porque nos acaban de informar en la mañana. Es lo que se le llama coloquialmente, nos han pinchado los ductos en el norte, ese es el problema principal. Se hablaba de si algunas pipas que también estaban en la distribución fueron trasladadas a otros estados. No, no, es que nos sacaron esos ductos de operación. Hoy les van a informar, nos han sacado varias veces esos ductos en el norte, que tienen que ver con el abasto de Monterrey, pero ya afortunadamente va avanzando. Los sacaron la última vez, según el informe, a las 12 de la mañana de hoy y ya se está reparando. Uno de ellos, pero más tarde, en una hora a más tardar, les presentamos el informe. Yo le pido aquí a Jesús que atienda esto para que les presente el informe. Acerca de lo de Michoacán, se está atendiendo, es un movimiento, un bloqueo a trenes por parte de maestros que exigen que exigen que el gobierno del estado de Michoacán les pague. Nosotros estamos en la mejor disposición de trasladar, tras transferir recursos al gobierno de Michoacán para que les pague, pero como un préstamo, como un adelanto a las participaciones federales, porque no queremos resolver problemas así. O sea, si es una obligación del gobierno del estado, ellos tienen que asumirla. No es que el gobierno federal, para que se termine el conflicto, destina 200, 300 millones de pesos. Eso no lo vamos a hacer. Y que ya quede claro, no es como se decía antes, problema político que se resuelve con dinero, no es problema, ya no, así no va a ser. Vamos a resistir todo lo que sea, porque no vamos a dejarnos chantajear. Es como si en el caso del huachicol, para no tener problema, mantenemos abiertos los ductos y sigan robando, porque si no va a haber desabasto y podemos tener problemas, como desgraciadamente los enfrentamos, y sacrificios y dolores. Entonces, ¿pero qué hacemos? ¿Sigue la corrupción? No. Eso es lo mismo, que si no tienen razón, no. Si es una responsabilidad del gobierno del estado, que la asuma el gobierno del estado. ¿Qué hacemos nosotros? Si el gobierno del estado solicita, porque no tenga solvencia económica, que nos solicite que se les adelanten participaciones, lo hacemos de inmediato para resolver el problema. Pero no vamos nosotros, con recursos de la federación, con recursos públicos, a atender un asunto que no es de nuestra responsabilidad, por complicado que esté. Y que esto ya sirva, no es de que, a ver, ahí les va la organización independiente Francisco Madero, o la Antorcha Mundial, o el movimiento de profes y vamos a ceder. No, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. No vamos a seguir con esas mismas prácticas, todo va a cambiar, porque si no me van a decir por qué, ahí sí. Y en estos otros casos no, es parejo, parejo. Bueno, se acaba ya la corrupción, la impunidad, lo informal, lo que no tiene razón de ser, lo que no es justo. Esa es la respuesta. Guau, 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 ahí está lo que dijo López Obrador hace unos minutos durante su conferencia mayanera, que podemos destacar la noticia grave y preocupante que llega el desabasto a Monterrey con nuestros queridos hermanos Regios, con la tierra de la carnita asada. Pero miren, es preocupante, es grave, como lo señala López Obrador, que se han sacado de operación dos ductos, lo cual implica, o lo cual obviamente representa que los huachicoleros en esta batalla contra el huachicol, para ellos seguir enriqueciéndose a costa de los impuestos de los mexicanos, pues no va a detenerse esta batalla, no va a ser de un día para otro, como todas las personas quisiéramos. Y dijo de forma literal López Obrador, nos pincharon los ductos, les están haciendo estas perforaciones, y aunque no llegó el director de Pemex para explicar, pero sí prometió el líder tabasqueño con su cabecita de coliflor, que estaría el director de Pemex dando un informe tentativamente a las 10 de la mañana, 11, para estar explicando o abordando cómo ha sido este tema del abasto del suministro en el caso del norte del país. Ojo, también es grave o es preocupante, cómo a las 2 de la mañana fue este pinchazo, algo que no se había visto en estos ductos de la refinería, que existe en Tamaulipas, en Nuevo León, en Cadereyta. También se señala otro tema que nos podría ser muy preocupante o muy fuerte, el hecho de decir cómo ha estado avanzando o cómo ha estado incrementando esta batalla campal de los guachicoleros que no se dejan en contra de López Obrador en cuanto a la regularización del combustible. Él dice, oye, vamos a pintar nuestra raya y no se va a negociar como antes y se hacía. Sería muy fácil irse por, como ocurrió durante los gobiernos de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de hacerle al loco y hacer como si nada pasara, dejar las válvulas abiertas y que de esta manera, pues no tener el peso político, el peso electoral. Ojo, creo que es estratégico, creo que es importante que se está haciendo toda esta batalla campal una vez que está en el gobierno López Obrador, que está empezando. Sería diferente si se hiciera a mediados ya de su gobierno, es decir, cercano a la elección, o incluso en el año cuarto, quinto, sexto, por el desgaste que podría tener al llevar el poder, como todo ejercicio de poder que implica cierto desgaste político. Sin embargo, se está realizando a inicios de gobierno. Hoy en día, después de que se han hecho estas encuestas, López Obrador está fortalecido, tiene un bono democrático fuerte, porque las personas ven un cambio, ven que se están haciendo las cosas diferentes, y de ahí la importancia de hacer esta batalla con estrategia. Algunas personas incluso hasta sentían como que muy fuerte la palabra cuando mencionaban que se podría estar comparando con lo que hacía Felipe Calderón. Creo que vale la pena así diferenciarlo, porque como ya lo comentábamos el día de ayer, en el caso de Felipe Calderón, pues ya se ha visto mediante las investigaciones de Anabel Hernández, mediante las filtraciones que han ocurrido en el juicio del Chapo, que pues no existió una batalla como tal, simplemente era una ficción, y en esta ocasión sí estamos viendo a un gobierno que está usando todo el aparato estatal, y que está en el apoyo de la Sedena, la dirección obviamente de Pemex, pero también están muchas otras áreas involucradas, la Secretaría de la Función Pública, es muy importante o es muy interesante, para que no existan estos robos, para que las licitaciones se hagan de forma correcta, o las compras urgentes, como en este caso, con la compra de más de 500 pipas, casi 600, con el fin de tener un plan B en la distribución del hidrocarburo. Este tema creo que le debe estar doliendo hasta por el fururú al señor Carlos Romero de Champs, porque debemos de recordar que el sindicato era quien tenía la distribución del hidrocarburo, por lo tanto, pues es un tema de mucha relevancia el que en esta ocasión ya no solamente sea una forma de distribución los ductos, sino que también exista otra forma de distribución que sería por las pipas. Creo que también lo señalaba López Obrador el día de hoy en la conferencia, lo importante de tener un suministro o un almacenaje para no tener a las embarcaciones paradas en el puerto de Veracruz esperando a ser descargadas, que pueda existir importantes bodegas para poder almacenar la gasolina o el combustible. El otro tema que vale la pena también resaltar es el tema del boicot que están realizando o la protesta, mejor dicho, que están realizando los maestros en Michoacán, en donde López Obrador también pinta su raya y dice bueno, les vamos a prestar dinero, pero no va a ser que el gobierno federal asuma una bronca que no le corresponde. Si le debe el gobierno de Michoacán que les pague, porque si no se estaría prestando a que el sindicato, a que tal grupo agrarista o algunos de las antorchas campesinas o alguna otra de las derivaciones de las antorchas digan oye, ¿por qué a ellos sí y a nosotros no? Ellos dicen, se acabó, se cerró la llave en ese tipo de prestaciones de dar ayudas. Incluso lo podemos ver también de forma muy interesante como una política que se está implementando durante el gobierno morenista es ni más ni menos que dar el dinero o hacer las aportaciones de forma directa a los beneficiarios. en este caso a los adultos mayores a los estudiantes de forma directa pero ya no tanto mediante las organizaciones esas organizaciones que miren si daban unos dos, tres pesitos para el campesino para el adulto mayor pero se quedaban con la mero pachocha con la mero billete grande para ellos como organizaciones por eso creo que ese es uno de los importantes temas que también está implementando el gobierno de López Obrador y que estaremos viendo cómo se sigue desarrollando o cómo se sigue implementando estaremos al pendiente informándoles por lo pronto muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo video en la próxima video de reacción a las conferencias mañaneras de López Obrador por lo pronto muchas gracias los espero en nuestro canal del Nopal Times con más espinosos videos nos vemos y nos vemos